Tú? ¿Tú qué? Ven Ven No vas a venir ¿Cuánto me dolias? Ven Ven ¿Cuánto te estoy? ¿Cuánto te estoy? Ven No lo hagas No lo hagas nunca Soy lo puto mejor. No lo hagas. No lo hagas. Soy lo puto mejor. Soy lo puto bebé. Soy lo puto bebé. Soy lo puto mejor. Soy lo puto mejor. ¿Y tú? Eres mejor que yo. ¡Lens with me!